El más sabroso Vamos a bailar el tema que se llama Tus ojos lloran por mí Esto se llama Tus ojos lloran por mí Vamos a abrir el programa de esta manera El más sabroso Se llama Tus ojos lloran por mí Así comenzamos Vamos a bailar Ya llegó desde el pueblo más sabroso Santa Inés Aguantepa en el famoso Miqui Tento, Burro, Hugo, Cris Tio, Chayo, Puliseta, Raúl, Amozón Bambi, Sector, Familia, Romero Santa Inés Aguantepa Hoy tus ojos lloran por amor Escúchala La infidelidad volvió a tu corazón Paltoñeras y Carmelita El cebano Tu ala y Terran Plus Ayer San Agustín Trespo Oye Eso se llama Tus ojos lloran por mí El más sabroso Siempre imaginabas el amor Siempre imaginabas el amor Para el famoso Araya de Tehuacán Sin ser el amor El famoso Zorra Secas Boys Ayer te piangas Y dice Hoy tu corazón Gata es el amor Gata es amor, Viri, Chavito, Chesa, Tiñas, vamos Siempre con el Miguelón El más sabroso Que te abandonó Oye que sabor Que te abandonó El cenado Ni yo sin amor Por ahí no encuentra explicación ¿Cómo dice? Sufre su corazón De regreso contigo la banda de Trascalita la Bella Y Puebla Y tiene estrés de salvajes Busca y encontrales Treños de Claviquero Vete escribirán En los niños forever Panchitos Ese David Chobaca Daimis a Pablito del Monte Trascalita El más sabroso Para las Nadas Unidas Que así guapos se ven un Días Sin Amor Club Para Randalocos Vanidos a 312 Sabrosos del alto Angelitos Flux Valencia Betis Siempre con El más sabroso Vamos a bailar Para Rubí Esa noche Vamos a bailar Esto se llama Tus ojos lloran por mí Hoy tus ojos lloran por mí Hoy tus ojos lloran por mí La vida Y la morena Ayengla 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 Y nices Tan enamorada Sin saber Que tú amabas Ya tenía mujer Vamos a bailar Siempre imaginación Oye Miguelón Para la banda De San Miguel Sacola Desconocidos forever Que te apoyaron En la plaza Los gallos Parejas Hoy las encolitas Y el celed Bienvenidos hoy Hoy tu corazón Partió Hoy tu corazón Sin amor Sin amor Se me pone la piel Chinita de escuchar Mi saludo Con amor Para la princesa Que se robó mi corazón Para Isamar El mamá Hasta San Vicente Coyotepec Siempre Miguel Martínez Hoy Miguel Martínez Así Tengo en cuenta Explicación Su Esta noche Para el franqui La venacia burca Para la muerte Un año de ausencia Y de regreso Contigo de corazón Para la muerte Y San Morcaro Tantos Chicos Duendes Colonia Aguasanta Para el famoso Frankie La muerte Para los hermanos Fantasma Allá Loma Bella Para Silio Para El Jimmy Chicos Winner San Antonio Quegelotepe Allá Nos vemos Próximamente Miguel Martínez Salud Para el franqui Toda la dinastía burca Allá Entre cerros Esta noche Siempre de corazón Te apoyamos Para mi niña Más bonita Brenda Pichito Bonos Para el coche Rosita Patti Hermanas Bebes La banda presente De Tlaco Bico Yacatlán Allá Fidelidad Volve a tu corazón Vamos Reconocidos Respetados Toda la situación Roger 88 Ha llegado El famoso Dieguito En la guarda El pano Dani Bocho Flet Xochimilco Ya contigo Miguel Martínez Que te amore Charal He destacado La mota Ojito Siempre con el más sabroso El más sabroso Tan sincero Estos son tus ojos Lloran por ti Como vos Venga Que te abandonó Que te abandonó Lloran y no encuentras tu explicación Esa noche Esa noche para Luisito Samurai El terrible Tío El Anomani Villa Chamoy Angelitos Cruz El chelo Vale el morro Perros de guerra Ayer en el parral O Miguel Martínez El más sabroso Para los rocas Y la señora Bené Esa noche Esa noche El malo Para la interfaz Como dice Por los ptea negra El burro Para el stiki Esa noche Se va Son tus ojos Lloran por ti Sonido Samurai De Miguel Martínez Perros de guerra Se va A la cetera E barrier De El l 40 Si va